La situación que en breves momentos se presentará al Comité Ejecutivo Nacional es que personas extrañas a la organización sindical, llámese un grupo político o una organización sindical hermana magisterial, se mantenga fuera de la elección, que no se metan, que no se credencialicen a personas ajenas a la sección 51. ¿Hablamos del CETEP? Hablamos de organizaciones que son el CETEP, el CETEPIT, donde mis compañeros específicamente de la región de Tecamachalco y Tepeaca comentan que se están credencializando personas ajenas y pues ponen en riesgo la democracia en esta ocasión. Pedimos que esas personas se mantengan ajenas a la participación.